...consideró temerario para el equipo de gobierno de entonces, y sin embargo se adjudicó la obra a la concesionaria que iba a hacerlo en menos tiempo, en un año, dado que las circunstancias del terreno eran tan fáciles y provechosas para hacer este tipo de obra. Sabemos que todas las obras públicas en Coyabellalba han ido mucho más allá del plazo establecido, esto decía yo. Ninguna se ha acabado en el plazo establecido, menciona la biblioteca y Peñalba. Sería inisual que esta obra se acabara en doce meses. Han hecho caso omiso a las firmas de los vecinos. Por cierto, recordar que han dicho ustedes que yo estuve en mesa de contratación, yo la primera mesa de contratación que he estado en mi vida en el Ayuntamiento Villana, creo recordar que ha sido en el 2015, porque yo no estuve en ninguna mesa de contratación en mi vida, había otras personas que estaban en eso, pero yo hace tres meses. Han hecho caso omiso a las firmas, que por cierto, bien se movilizaron, han dicho Tomás Alberich, al que recuerdo bien beligerante en este tema, efectivamente, y con los que estábamos. Vemos, digo, hay que consultar a los vecinos al respecto. Parece que hay que hacer esta obra a toda costa, sin interés en escuchar otras alternativas. Hemos planteado otras alternativas al PSOE. El señor Gómez Sierra adjudica una obra a un entorno que le es muy próximo, con el que comparte mesa y mantel. No sabe lo que se cuece en estas jornadas gastronómicas. Eso decía yo en el 2006. No es culpa de los adjudicatarios, sino de los cargos públicos. Bueno, algo se cocía, por lo menos los viajes a Cancún y a Andorra, donde no destaca por sus monumentos, quizá por los bancos opacos. Dicho lo dicho, por recordarlo, todo esto apunta a que esto olía mal, olía mal, me huele mal, me huele mal y nos huele mal a todos los vecinos al día de hoy. Y dicho esto, el juez de instrucción número 2 de Collado Villalba no ha contado con los medios suficientes o con el enfoque adecuado. Porque sí, una cosa es enfocar hacia allí, como la muleta del torero, para desviar la atención a ese lado. Y por aquí es por donde está verdaderamente el quid de la cuestión o el núcleo gordiano. Bueno, los informes que han comentado, quiero decir que el informe del catedrático, que efectivamente solicitó, debo decir, señor Morales, como le ha dicho a usted, que yo pienso mal, pienso mal en el momento inicial de concesión de la obra. Que esto se nos escapaba o se nos podía escapar, algunos no tanto, en el momento inicial de la obra. Pero a los que tuvieran la intención de proseguir en una obra más costosa, con un incremento de costes y unas condiciones más favorables, lo podrían tener absolutamente planeado en ese momento. Creo que lo podrían y lo debían tener absolutamente planeado, por razones bien sencillas. Porque sobre el terreno, todos los ciudadanos de Villalba conocían a la percepción las dificultades y condiciones que había. Cualquiera que conoce la zona o conoce la zona, había agua y granito, porque no suele haber otra cosa en el terreno que pisamos. Porque había técnicos entonces, como ha dicho aquí Izquierda Unida, que acabaron de conserjes, que en declaraciones en medios de televisión ya dijeron bien a las claras casos y casos en los que era imposible abrir una canalización para la conducción de luz a algunos casas o chalets vecinos de la zona. Porque si todos los informes que estamos hablando y los antecedentes fotográficos y viajes al extranjero que hemos comentado no fueron suficientes, sería absolutamente irresponsable no tratar por todos los medios como estamos tratando de llegar hasta las últimas consecuencias y que el juez que investigue, investigue con los medios adecuados y suficientes. Les voy a decir el informe al que usted hace mención reiteradamente. Informe efectivamente de la universidad, pero este informe, que hubiese sido ideal que se le sometiera a su valoración el informe de la biblioteca municipal y si estos imprevistos tenían que ver con el informe de la biblioteca municipal, ese informe a lo que se dedica es, o lo que propone, es investigación sobre la estabilidad de taludes excavados en macizos rocosos graníticos. Es decir, estamos mezclando churras con merinas. El señor catedrático que emitió el informe correspondiente se le está planteando una cuestión de seguridad en los taludes que están hechos en macizos graníticos, pero nadie le ha preguntado a este señor, que por cierto es un informe de parte y sin decir que no tenga objetividad, sabemos que los informes de parte siempre tienen el interés de servir a la parte que los encarga, como es lógico. Pero bueno, el informe sobre estabilidad en taludes dice en la documentación facilitada que se le ha ofrecido el proyecto de construcción del túnel de Honorio Lozano, planos, pliego de prescripciones y una serie de documentos en los que se encuentra cartografía, movimiento de tierras, trazado y replanteo, pavimentación, drenaje, abastecimiento, etc., etc., así hasta 22, pero aquí no está el informe de la biblioteca. O sea, este señor que usted dice, señor catedrático, que avala la tesis de los imprevistos de la obra, cuenta con 27 documentos y no cuenta con el informe de la biblioteca municipal. Entonces, ¿qué informe es este? ¿Y qué analiza este informe? Pues analiza lo que dice el título, la estabilidad de los taludes excavados. El informe de responsabilidad, señor Morales, pues mire, la responsabilidad de las personas que cometen graves faltas puede ser civil, penal, administrativa o todas a la vez. Se optó por una responsabilidad administrativa, que es una de las posibles responsabilidades, pero el propio informe, la verdad, tiene perlas, tiene perlas para enmarcar. Ahora, concretamente, explican por qué se opta por la vía administrativa para tomar medidas contra los posibles responsables, por estas graves negligencias en imprevistos, que solo fueron imprevistos para los que participaron en la obra. Dice este informe de responsabilidad civil que, dado el procedimiento y carácter sancionador que la doctrina otorga a este expediente de responsabilidad de los técnicos, se propone seguir los trámites del procedimiento sancionador, ya que constituye el sistema más garantista para los derechos del contratista, sobre todo teniendo en cuenta las gravosas consecuencias que puede ocasionar al contratista al hallarle culpable, pues además de la sanción pecuniaria se podría llegar a la inhabilitación. O sea, que estamos haciendo un informe para proteger al contratista. O sea, lo que nos preocupa es buscar la vía de sanción posible al contratista para que tenga las menos consecuencias gravosas. Y hay que saber, entre otras razones, el contratista que sabía de esto, que ha participado en esto, que motivos han llevado a encontrarse imprevistos que no eran tan imprevistos, o a encontrarse inopinadamente a escasos centímetros del suelo granito, cuando el granito era un elemento natural del terreno. En definitiva, las dudas, para mí, existen y siguen existiendo. Existían entonces, como he puesto de manifiesto, y lo que pasó después del 2006, estando yo ausente, 2007, 2008, 2009, las modificaciones que se hicieron al túnel, los retrasos en el túnel, la instrucción de las causas en el 2011, 2013, 2014, todo eso, después de diez años, nos han llevado al punto actual en el que todos los que estamos aquí, absolutamente todos, sin excepción, tenemos la obligación de afrontar con todas las consecuencias, de ir con todas las consecuencias por las causas verdaderas y reales que se esconden detrás de estas decisiones, y deberíamos estar todos absolutamente conjurados, sin excepción, a limpiar la ciudad de caraduras, de abusos, de sinvergüenzas. Sí, sí, ríanse, pero con las fotos que he visto no me hace falta ser Sherlock Holmes. Con las fotos que yo he visto en Andorra, en Cancún, no necesito ser Sherlock Holmes. Necesito ser un ciudadano con dos dedos de frente. Y si somos capaces de evitar que los caraduras, los irresponsables, los que nos han arruinado el Ayuntamiento de Collado Villalba, responden por esto, o evitamos que estén en activo en decisiones de este tipo, cumpliríamos un gran objetivo. Por eso, felicitar a todos los grupos que se suman a la posición. Bueno, decir que al PSOE, señor Morales, al PSOE, no le tengo, y se lo juro por lo más sagrado, ninguna inquina, pero sí tengo bastante alergia a las personas que han abusado del Ayuntamiento de Collado Villalba y han hecho cosas bastante inexplicables. Ya me imaginaba que votarían a favor. Vamos a ver, señor Morales, yo no entiendo de informes geotécnicos, porque, como usted muy bien ha dicho, no tenemos por qué entender de todo. En la siguiente moción, que también es del túnel, puede usted también, pero no nos vamos a saltar el turno de palabra. Yo no entiendo de informes geotécnicos, igual que muchos de la sala, pero habiendo aquí un concejal que es arquitecto, que digo yo que algo entenderá de geotecnia, digo yo, aunque su título no sea tan prestigioso como el del catedrático de la Politécnica, que también, permítame, voy a dudar, porque me imagino que para él es incluso más prestigioso que el de este señor, y que a simple vista y con una lectura se ha dado cuenta de que, es que lo he explicado muy bien, yo voy a explicarles lo que entienden los vecinos de la calle. Una obra de 20 millones con un informe geotécnico de 3.000 euros que solo hace 5 catas o 3 catas y tendría que haber hecho unas 70, pues ya, a todas luces, antes de que lo diga un catedrático de la Politécnica, se ve que es insuficiente. Eso es lo que he entendido. Por otra parte, he entendido también usted que ha dicho que este asunto es el más rentable de la historia de este ayuntamiento, y a mí me parece que es el más ruinoso de la historia del ayuntamiento, el más con diferencia, porque por este asunto, si me disculpan, tengo yo la palabra, si me disculpan, estoy yo en el uso de la palabra y yo no les he interrumpido a ustedes, así que les ruego que me dejen hablar a mí. Es el más ruinoso. El más ruinoso, además, incluso antes de que se ejecutase, según ha desvelado el señor Alberto Sánchez, porque ya había un informe económico financiero que así lo decía, cuidadín, que van a hacer ustedes una obra que les va a costar en principio 20 millones, pero que no va a tener ningún sentido del mundo, porque es que se va a llenar en un 14%. Pero es que, además, esta obra, por un informe geotécnico mal hecho, no costó 20, sino costó el doble, y luego pasó todo lo que pasó y que ustedes también y tan extensamente han contado, y que, en resumen, a los vecinos de Collado de Villanueva, que nos ha supuesto tener varios planes de ajustes, más de dos, 28.000 planes de proveedores, todo lo que sale del mundo mundial para poder pagar una deuda inmensa que tenía este ayuntamiento, nos hemos acogido a ello. Y nos supone, aun a día de hoy, que es 25 de febrero de 2016, no poder dedicar todo el presupuesto que tenemos en capítulo 2 a gasto corriente, porque les recuerdo que, a día de hoy, uno de cada cuatro millones de este ayuntamiento, en presupuesto e ingresos, se dedica al pago de deuda, a día de hoy y durante muchos años. Es el asunto más ruinoso de este ayuntamiento, y lo es hoy, 25 de febrero de 2016, y lo será en 2017.